Queremos hablar mi compadre en sombras y la banda en esa mesa, señoras y señores. Mi compadre en Pantera Rosa, presente, señoras y señores, en la presencia del señorito Popoloca. Para el equipo del Distrito Federal, para el Sergio. Queremos hablar para Fidel, para José, en San Marco. Para el compadre, el gallina. Mi compadre, el gallina. La banda, la banda que era presionada, la banda del BF. Toda la banda, la banda de Tranquil. Sonido Popoloca. La gente que viene de Norwa. Tres, dos, uno. Queremos hablar mi compadre, Álvaro, que nos acompaña. Tomo disco, la presencia del sonido. ¡Popolota! Queremos hablar. Queremos hablar, a que estamos con el ejército norteño. A los chup, chavos. JB, todo listo. Vamos y compañeros, vamos a empezar a bailar el tema musical para saludar toda la banda. Con ganas que nos acompañe en todo el público, y a veces. Vamos y compañeros, vamos a bailar quien nos recuerda a la música libertaria. El número lo dice. ¡Ande! ¡Juice! ¡Juice! Quentin, ¿eh? ¡Juice! 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 Es el screwset. Y la pago. Como dice Apare Andere A tu me goza A tu me goza A un latino Estamos itlamando Al piezo compacto Con el cepuche Con los antoblos Marachato Neto Guna banda Y el sabor ¡Prisa! ¡Abra un lado de los oído con cundo! ¡Muchas! Ahora, la gente de la Física de California presente ya. La gente de Cerrito. ¡Bienvenidos! ¡Tamboles! ¡Bienvenidos! Toda la banda fronteras Toda la banda fronteras Toda el directo norteño Despertando toda la banda Es el que viene su esposa La dueña del cheque Venga el sabor 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 Toda la familia Martínez Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!